Sí, ayer por la mañana a las 7.30 aproximadamente se corta la luz en la casa. Esperé 15 minutos porque por ahí se suele hacer unos bajones y vuelve. Y a las 8 menos 10 ya llamé por teléfono y empezaron a pasar las horas y bueno, no se hacía presente el Edesal, que es la empresa que le corresponde asistirnos por ley nacional en estos momentos. Lo que pasó fue que había muchísima tormenta. Yo vivo en un barrio que es calle de tierra, la calle era un río. Yo tengo movilidad para salir a buscar nasta, pero la YPF más cercana que tengo son 8 o 9 kilómetros, que no podía salir con la lluvia que había. Y bueno, cuando Juanita, cuando se corta la luz, los equipos si bien funcionan, no de la misma manera que tendrían que hacerlo. Por ejemplo, el respirador no funciona en toda su totalidad, digamos. Así que pasaron 4 o 5 horas y no venían. A las 3 horas ya tuve que salir sí o sí a buscar nafta porque tampoco me contestaban. ¿La nafta es para que funcionen los aparatos? Claro, para el equipo electrógeno, que lo tengo, para tener energía eléctrica y que es un equipo chiquito, que mantiene lo mínimo e indispensable que necesita ella. Así que bueno, después se comunicaron a las 6 horas y media, se comunicaron y a las 6 horas y media de pasar todo el tiempo este, apareció la camioneta de sal, que bueno, la verdad que no sé, me dio una explicación que sí, que sabían, pero que se les había pasado el tiempo. Le digo, bueno, pero hay otros electrodependientes que están como Juanita, porque es la única forma de que pasen tanto tiempo sin venir, que estén ocupados con otro electrodependiente, porque tenemos la prioridad. A mí cuando se me rompió el equipo, ahora tres meses también, cuando tuve que salir a arreglarlo de repente, porque es un equipo que es básico, se rompió la batería, la batería me salió 2.500 pesos, más 500 pesos del arreglo, bueno, en un ratito 3.000 pesos, más la nafta. Cuando hice el reclamo me dijeron que no, que no correspondía y bueno, la ley dice que sí, ellos tienen que hacer el mantenimiento del equipo. El mantenimiento no lo hacen, nunca vienen a ver si funciona el equipo. Ayer se comunicó el ente regulador después de que salió en los medios, pero no, la verdad que es una sensación de abandono.